En el barrio primero de mayo se logró la captura de un hombre y la aprehensión de un menor de edad por los delitos de fabricación, porte y tráfico de arma de fuego y fabricación, porte y tráfico de estupefacientes. Una situación con una persona, se encuentran con unos sujetos que se estaban movilizando en una motocicleta. Estos, al verse seguidos por la Policía Nacional y requeridos por ellos, emprenden la huida por toda la avenida de los Alcázares, donde finalmente, sobre la calle 35, barrio primero de mayo, se logra interceptar a estos sujetos. Al momento de interceptar a estos sujetos, se les encuentra en su poder 250 gramos de marihuana creepy, la cual iba a ser vendida por esta renta criminal en la comuna 5, y de igual manera se les encuentra un arma de fuego tipo pistola. Estos sujetos, al momento de huir de la presencia de la Policía Nacional, momentos anteriores, desafortunadamente, colisionan con una persona, pues en ese momento la persona no se encuentra fuera de peligro, y obviamente, para poder nosotros capturar a estas personas, tuvimos que recurrir al plan candado realizado por la Policía Nacional. Los hechos ocurrieron cuando la Policía Nacional realizaba actividades de vigilancia y control en el sector conocido como el bambú. Tiene un tipo de arma pistola, la cual va a ser objeto, obviamente, del análisis judicial. Importante decirle que el adulto, porque estas dos personas hubo un menor de edad y un adulto, al adulto cuenta con dos capturas por porte de sustancias de estupefacientes y también por porte ilegal en el 2017. Es importante que la actividad de la Policía Nacional se está viendo reflejada y tenemos que mostrarle los resultados a la comunidad de Barranca Bermeja que estamos actuando, en beneficio, obviamente, y para conocimiento de la comunidad, para mejorar la seguridad de nuestro municipio. Las autoridades manifiestan que continúan trabajando por la seguridad y la tranquilidad de los barranqueños. Las autoridades manifiestan que continúan trabajando por la seguridad y la tranquilidad de los barranqueños. Las autoridades manifiestan que continúan trabajando por la seguridad y la tranquilidad de los barranqueños.